Hola, soy Pilar, vuestra profesora de vuestro centro cultural y hoy vamos a hacer una clase con goma elástica. Entonces, vamos a calentar primero un poquito el cuello y al otro lado y abajo. Y digo sí, y digo no, y barbilla al pecho y a los dados. Y un poquito las rodillas y al otro lado. Y dentro, fuera. Y vamos a respirar, manos a las costillas. Venga, vamos a estirar, vamos a respirar, costillas a los lados. Y al exhalar, cierro las costillas. Inspiro ya a los lados. Y exhalo ya hacia adentro. Palma de la mano, mirad hacia el frente, cojo aire. Y al exhalar, dorso de la mano con dorso de la mano. Inspiro. Exhalo, barbilla al pecho. Una última más. Inspiro. Exhalo. Exhalo. Y última vez. Inspiro. Exhalo. Inspiro. Y relajo. Muy bien, pues voy a coger la goma. Si tenéis una, normalmente es de esta, de esta, de esta largura. Esta me vale. Yo he unido dos, pero me vale una perfectamente. Y desde ahí, voy a estirar, voy a abrir el pecho. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y seis. Y vamos ahí. Y ahora. Pie derecho, pisa la goma. Con la mano izquierda, cubro el empeine derecho y tiro arriba. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Y una más. Y seis. Y cambio. Coloco el pie izquierdo. Coloco el pie izquierdo, cubro el empeine, cojo la mano derecha y tiramos arriba. Uno. Dos. Dos. Tres. Tres. Cuatro. Cinco. Y seis. Tres. Tres. Muy bien. Tres. Pues vamos a hacer sentadillas. Cuando bajo, estiro la goma en los laterales. Tres. Acordaros que no hay que echar las rodillas hacia adelante. Cocos aire. Tres. 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 Exhalo. Exhalo. Inspiro. Exhalo. 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 Me vuelvo a colocar de frente y desde ahí, manos al frente, cojo aire, exhalo y atrás. Inspiro dos. Exhalo y atrás. Inspiro tres. Exhalo y atrás. Inspiro cuatro. Exhalo y atrás. Inspiro cinco. Exhalo y atrás. Inspiro seis. Exhalo. Y atrás. Muy bien. Pues me voy a colocar de rodillas. Culete. Piernas hacia adelante. Y vértebra, vértebra. Me tumbo. Me tumbo. Me tumbo. Flexiono. Pie izquierdo. Mano izquierda. Y desde ahí, abro cogiendo aire. Tiro pierna derecha. Tiro pierna derecha. Exhalo y arriba. Uno. Inspiro. Exhalo dos. Inspiro. Exhalo. Exhalo tres. Exhalo tres. Exhalo cuatro. Exhalo cuatro. Exhalo. Exhalo cinco. Cambio. Inspiro. Exhalo uno. Inspiro. Exhalo dos. Inspiro. Exhalo tres. Inspiro. Exhalo cuatro. Inspiro. Exhalo cinco. Cojo los dos. Me hago un ovillo. Inspiro. Inspiro. Exhalo. Inspiro dos. Exhalo. Inspiro tres. Exhalo. Inspiro cuatro. Exhalo. Inspiro cinco. Exhalo. Exhalo. Muy bien. Pues me coloco de rodillas. Goma a la planta del pie derecho. Y agarro la goma con la misma mano. Muñecas en línea con los hombros. Rodillas en línea con la cadera. Y estamos rectas. Tira de mi cósic. Tira de mi coronilla. Voy a levantar al centro. Mano derecha. Y voy a estirar atrás. Pierna izquierda. Ahí. Inspiro. Exhalo dos. Inspiro. Exhalo tres. Exhalo. Exhalo cuatro. Inspiro. Exhalo cinco. Cambio. Exhalo dos. Exhalo. Coloco la goma en la planta del pie. Y agarro las dos puntas con la mano izquierda. Y desde ahí. Cojo aire. Exhalo. Inspiro. Exhalo. Inspiro. Inspiro. Exhalo tres. Inspiro. Exhalo cuatro. Inspiro. Exhalo. Cinco. Dejamos la goma. Me siento y estiro. Y cambio. Planta con planta. Y vamos a ir. Cambio. Estiro. Rodilla al pecho. Y estiro. Rodilla al pecho. Y estiro. Y vamos a ir. Y cambio. Y vamos a ir. Y cambio. Y vamos a ir. Y cambio. Muñecas hacia afuera. Muñecas hacia adentro. Dentro, fuera. Suelto los dedos. Muy bien. Pues me coloco de rodillas. Me levanto. Ando hacia atrás. Cojo aire. Exhalo. Fenomenal. ¡Pero me irá! 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 ¡Pero me irá!